Saludos gente, esta es una especial felicitación para Ghetto Radio México por su primer aniversario Pick up Ghetto Radio, que siga la música, que sigan las transmisiones, que siga la buena vibra MC Pelusa a este lado, pick up, pick up, pick up Ghetto Radio México, felicidades, MC Pelusa acá, bless Ghetto Radio